Les voy a ser honestos, no tenía mucha emoción o hype por la película desde que la habían anunciado, no porque se fuera a ver mala o que no me gustara la idea, sino porque simplemente desconocía mucho del personaje y porque los trailers se me hacían poco llamativos a mi gusto, la verdad no me llamaba mucho la atención, pero cuando la vi, uff, pues, fui violado astralmente. Lo que me gustó de esta película es que no usaron ni abusaron de tanta publicidad como otras películas que no quiero mencionar en las que te decían en la cara, ey, mírala, es buenísima, va a ser un puto 10 de 10 asegurado, eso lo sé hijo, mira esta acción y efectos, cabrón, mírala, tienes que mirarla, no, al contrario, esta película te decía, ey tú, si quieres échame una geada, sé que no soy conocido, pero total, solo es una expansión para el universo cinematográfico, no perderás tiempo, total, soy Marvel. En fin, la historia del Doctor Strange es la siguiente, después de que Stephen Strange, el mejor neurocirujano del mundo, se ve involucrado en un accidente de coche que termina arruinando su carrera, se embarca en un viaje de sanación donde se encuentra con un ser misterioso llamado el Ancestral, quien le enseñará el mundo de las artes místicas. A simple vista, la historia parece simple, pero con el tiempo se desarrollará más y nos dará más explicaciones más amplias, y contemplaremos el inicio del multiverso Marvel, y entre otras cosas, no puedo decir mucho de la historia, así que simplemente es buena para sus estándares en Marvel. Su trama, al ser una historia de origen, es más convencional y menos inspirada en comparación a otras, quizás bajo la premisa de no confundir más a los espectadores. Al fin y al cabo, Doctor Strange no es un personaje tan popular como pudiera serlo Spiderman o Iron Man, y todo el tema de la magia y los saltos entre dimensiones paralelas exige ciertos diálogos que exponen las reglas en las que operan estos personajes de Marvel. Los personajes tampoco son muchos de qué hablar, pero aún así llegan a ser memorables. Benedict Cumberbatch como Doctor Strange lo hace muy bien, y comienza como un tipo odioso y arrogante y escéptico a un sujeto curioso, maduro y más agradable. Dida Swinton como el ancestral, también es un personaje agradable, pero tampoco puedo decir mucho de ella, ya que es poco memorable, llega a desarrollarse y dar más explicaciones de sus poderes, pero aún así, ehm, eh. Su muerte no me pareció tan dolorosa, sí, no es porque sea un monstruo sin sentimientos, sino porque hasta ella misma sabía que se la merecía, pero en el buen sentido de la palabra, claro. Mads Mikkelsen como el villano es decente, por así decirlo, sus orígenes son explicados, aunque sus motivaciones para ser malvado, entre comillas, son cliché, pero estamos hablando de Marvel, así que no digamos mucho, es decente, no es el mejor de la lista, pero sí bueno. Estos son los que puedo destacar, por así decirlo, porque el resto llegan a cumplir como secundarios, pero no destacan bastante, excepto el tipo que hace de Mordo, el cual nos guardará una gran sorpresa y un giro en la segunda escena post-creditos. En lo que más destaca la película es en sus efectos visuales y gráficos, los cuales son excelentes y saben manejarlo correctamente, incluyendo su CGI, muy maravilloso, la verdad, supieron manejarlo a su manera, lo ejecutaron excelente. Su fotografía también es sensacional, sobre todo en los escenarios, es maravillosa. La música también está presente, como el resto de sus pelis, es épica y encaja con el ambiente, y las escenas, pero se oye poco, pero aún así sigue siendo excelente, no me puedo quejar de esto en esta ocasión. Algo más de lo que puedo destacar de la película, y al parecer lo único que hay, es el villano, decae en la costumbre de Marvel en ser tan intranscendente, es un villano que carece de ese impacto que permita recordarlo como un gran personaje, si bien se deja de manera implícita su alineación al mal, que de hecho no se le puede catalogar como simplemente malvado, nunca vemos un desarrollo como tal de su personalidad, dejando solo un personaje anecdótico. Digo, no es que esté exigiendo un villano carismático y agradable como ya ha pasado anteriormente y que fueron desaprovechados, sino que nos brinde un poco más de maldad si se puede decir, o sea, se los dejaré así, más villanos como estos y menos payasos como estos, por favor Marvel. Como ya mencioné, es decente, pero no llega a la talla de ser el mejor como se los mostré, no es desaprovechado ni nada, pero le falta algo de simpatía, se puede decir. El tan criticado humor de Marvel sigue presente, pero se ejecuta de buena manera, y son pocas las veces en las que vivimos chistes estúpidos, así que niños, tu excusa barata de que esta película contiene chistes y si no es para tomarse en serio, se lo pueden pasar por el mismísimo culo. En conclusión, Doctor Strange es la mejor película de superhéroes que ha salido este año, sus impactantes efectos visuales, tan violamentes, joder, personajes poco carismáticos, pero llegan a desempeñar su rol en ocasiones, puedo decir que es de las mejores del universo cinematográfico de Marvel, sin equivocarme, en lo que lleva de sus fases, junto a Iron Man 1, Capitán América del Soldado de Invierno y Guardianes de la Galaxia, en mi opinión, mi calificación final es un 8.2 de 10, y es mi última palabra, es, en mi opinión, la mejor de este universo que haya salido y la de este año junto a Deadpool. En fin, amigos, perdonen la inactividad, es que tenía un poco de pereza y paja, y pues la verdad, lo de Manuelito ya pasó, ya quedamos en buenos términos, estábamos en negociaciones y pues, estábamos en son de paz, ¿no es así, Manuelito? Sí, 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 el todopoderoso señor Gosti y yo, ya estamos en paz y ahora él me adoptó porque mi mamá me echó de la casa por hacer troleos así de malos XD, no volveré a joder a la mafia, ya puedes bajar esa... Muy bien, Manuelito, ahora ve a traerme la leche. Pero estoy grabando una partida de Minecraft. No me importa, huevón, tráigame la leche. En fin, amigos, no olvides dejar tu like, tu pulgar arriba, tu suscripción, si no lo estás, tu comentario, si no estás de acuerdo en algunos puntos conmigo, tienes todo el honor de decirlo en la caja de comentarios. Y en fin, hasta la próxima. ¡Ay, la puta madre! Dejé encendido el grabador mientras iba a la tienda. ¡Hola! ¡C cuba, 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 Cuba! ¡C iba, cuba, 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 Cuba! ¡Ah, ah, 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 ah!